5,5 es el promedio mínimo que deben registrar los estudiantes sanfilipeños que cursen estudios superiores, ya sea en la zona o en otros puntos del país, para acceder a las becas de excelencia académica que otorga la municipalidad. Este año fueron 20 los estudiantes que se vieron favorecidos y según explicó la encargada del programa, Maricel Maldonado, se dividen en dos becas, una destinada a los mejores alumnos que reciben cerca de 50 mil pesos mensuales y otra de artes para alumnos que cursan carreras vinculadas a este ámbito. Y la beca de arte está enfocada a aquellos alumnos de enseñanza superior también que decían estudiar alguna carrera relacionada con las artes y entendiendo que una carrera de arte es un poquito más cara, los aranceles y los materiales, se entrega un poco más también en términos económicos, es 1.75 de una UTM y también pagados en 10 cuotas mensuales. Este año fueron aquellos alumnos con buenas notas y mayor vulnerabilidad social los favorecidos. En total, 10 alumnos postulantes, 6 renovantes, una que está apelando al beneficio, 2 renovantes de beca de artes y 2 postulantes. El director de desarrollo comunitario de la municipalidad, Pablo Silva, manifestó la importancia de este beneficio, donde la disposición alcaldicia dice relación con mejorar la objeto de favorecer a aquellos alumnos que realmente lo necesiten. De hecho, nosotros sabemos la importancia, tal como lo dijimos, para las becas de movilización. Nosotros sabemos la importancia que tiene la profesionalización de la ciudad y lo que los profesionales retribuyen a la comunidad con su expertise de vuelta a la ciudad. Así que estamos muy conscientes de eso y es lo que queremos potenciar. Una de las características de este beneficio es que es compatible con otras becas a las que pueden acceder los estudiantes, como por ejemplo a la beca indígena o a la beca presidente de la república.